¿Qué es la UPA? Atender todos los casos de accidentología que se produzcan en la zona de incumbencia, como también atender todas las emergencias, llámese un paro cardíaco, una cuestión con un tema de un corte, una herida muy grande, una amputación, que rápidamente necesita una derivación y que por ahí, al hacer las interconsultas en los hospitales, no hay donde derivarlo automáticamente, o por helicóptero o por ambulancia, se da el traslado a otros centros asistenciales. Y esto apunta, como les decía hoy en la sesión, a esos 300.000 habitantes que bordean la cuenca Matanza-Ratuelo, que no tienen ningún tipo de cobertura social. Bueno, esto nos va en desmedro de la asistencia primera que llevamos adelante nosotros, esto va a ser 24 horas, es una emergencia de 24 horas, que no lo tenemos realmente, no lo podemos llevar adelante en las salas de salud nuestra. Esto va a venir a, digamos, a ayudar y a fortalecerse al sistema que tenemos. Gracias. 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 Gracias.